Nosotras creemos que dentro de la gran batalla contra la pobreza extrema en nuestro país, el tema de la prevención del embarazo temprano, la planificación familiar, que no solamente las mujeres, hombres y mujeres podamos debatir cómo tener una vida sexual y una sexualidad saludable, placentera, responsable, es un tema muy importante, que podamos planificar el número de hijos que vamos a tener, que podamos atender algunas enfermedades que están presentes en nuestras comunidades, como las enfermedades de transmisión sexual. Muchas de las enfermedades más importantes que sufrimos en las mujeres en Venezuela son enfermedades prevenibles, es decir, el cáncer de mamas y cuello uterino es posible detectarlo a tiempo, si nosotros asistimos de manera permanente a nuestras jornadas citológicas de despistaje. Ya la gente ni siquiera tiene que ir a otras partes a hacerse los exámenes, sino que la propia misión médica está viniendo a las comunidades más pobres de nuestro país a desarrollar estas jornadas, estos operativos, que no son hoy que vinimos y nos vamos, son jornadas que van a ser de manera permanente en estos territorios que están priorizados. Muy buena que nos hayan tomado en cuenta, porque de verdad era un sector demasiado abandonado y que ahora están tomando cuenta las mujeres, los niños y toda la participación del Consejo Comunal y aparte de eso también de la comunidad. Si la comunidad no participa, por supuesto que no nos va a llegar ningún tipo de ayuda para acá y es lo más ideal, lo más lógico es que la comunidad participe para que nos tomen en cuenta, los entes gubernamentales. Es de vital importancia esta actividad que se está realizando, ya que estamos en el despistaje de cáncer de cuello uterino, primera causa de muerte de la mujer venezolana, pero no tan solo eso, tan solo estamos también en la prevención, en la orientación para esas madres, para esas personas que decidieron tomar otra vida, entonces estamos en la entrega de preservativos, es importante que lo uses, es importante que si pasaste a esa vida, por no decir la palabra, tienes que tomar las prevenciones, porque es muy fácil hacerlo, pero también es muy difícil curarte. Yo también hago un llamado a la gente que acuda, estamos haciendo la citología, estamos realizando la citología, un estudio histológico donde son cinco minutos, donde podemos evitar una enfermedad de 30 años. En los ministerios, en las instituciones y en los entes gubernamentales, estamos cambiando para ti.